Shirley, ¿qué balance hace la temporada en Francia? La verdad que es bastante complicada, bueno, llegar hasta la final, nosotros queremos ganarla, pero ahí, bueno, no se dio, y bueno, ya pasó, ahora, bueno, para mí lo que queda es empezar en el Mundial, una nueva aventura. Este, ¿por qué se dio la derrota? ¿Has meditado ya? Ah, teníamos dos suspendidas en medio campo, teníamos que a última hora correr con los jugadores, ver quién podía jugar en posiciones que no deberían, pero bueno, una final, una final, todo puede pasar, y bueno, nos ganan al final, pues al final yo tuve por una, pero de ahí no entró, bueno, esas son cosas de fútbol, ahora solo voy a aprender para que en el futuro no vuelva a pasar. ¿Qué les faltó? O sea, faltó, porque el rival era muy fuerte. Sí, bueno, al inicio tigó a nosotras, los primeros 25 minutos, la verdad que fue bastante complicado, ellas hicieron el gol, y luego nosotras, bueno, anotamos que la verdad que fue, 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 fue importante terminar el primer tiempo empatadas, bueno, y al final, no sé qué pasó, nada más, hicieron el gol, y bueno, la verdad que fue bastante frustrante, porque en el segundo tiempo nosotros manejamos un poco más el balón, porque ellas tuvieron solo, la única que tuvieron, no fue la que, la que anotaron, y bueno, es duro, pero bueno, son cosas de fútbol. De hecho el entrenador rival decía que eras la jugadora más peligrosa y tenías que vigilarlo, y terminaron dándote, digamos, muchas faltas, ¿no? Bueno, yo traté nada más de amoldarme, porque la verdad que sí, cuando no salgo, cuando no salgo, no salgo a las dos de medio campo, normalmente jugabas, es un poco más complicado, igual, lo único que teníamos eran las defensas, se le hizo un cambio, puse una defensa de contención, al final, se intentó, pero bueno, no se logró, y eso queda de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje queda? Bueno, creo que París, por su año, se va a reforzar con jugadoras, todas las personas, hay mucha más experiencia, y bueno, que una final, bueno, no hay que esperar los primeros 25 minutos, una final juega de los primeros minutos, bueno, hay muchos que no tienen esa experiencia, así que bueno, esperamos que eso haya sido un buen aprendizaje para nosotros, que va a ser la próxima temporada.